El Caballero Negro Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es El Caballero Negro, de él hemos hablado en otros vídeos pero en esta ocasión os vamos a desvelar la auténtica forma del Caballero Negro ¿Cómo es ese objeto realmente? Hemos efectuado un trabajo de investigación recogiendo todas las imágenes que existen sobre el Caballero Negro y finalmente las hemos compactado para diseñar un modelo que se ajuste a todas ellas y como resultante nos ha dado una imagen que después os vamos a mostrar y también os vamos a mostrar cómo hemos llegado a estas conclusiones Antes de hablar de ello, me gustaría explicaros qué es el Caballero Negro porque posiblemente algunos de vosotros no lo sepáis Os contaré la historia En 1998, concretamente la misión STS-88 llevada a cabo por el Endeavor, el transbordador espacial tenía como misión enviar módulos de acoplamiento a la ISS la Estación Espacial Internacional En aquella misión se efectuaron una serie de fotografías Fotografías desde el espacio en el cual o en la cual se observaba la Tierra desde distintos ángulos Pero en aquellas fotografías apareció un misterioso objeto que en nada correspondía a nada conocido Ni era un satélite Ni era un módulo Ni era un cometa Un asteroide No era un objeto que conociésemos Seis fotografías hay en total y quizás haya más De hecho, tenemos algún vídeo en el cual extraemos en la lejanía ciertas tomas que parecen mostrar al llamado Caballero Negro Ese misterioso satélite desconocido Quizás de origen extraterrestre O quizás de alguna antigua civilización O quién sabe Tal vez un objeto altamente secreto que corresponde a nuestra propia nuestra civilización contemporánea Vamos a analizar las tomas y a explicaros cómo hemos llegado a esa conclusión Veréis Cogimos las fotografías que existían con respecto al Caballero Negro y hicimos una serie de bocetos con los cuales pretendíamos encontrar la forma que más se adaptaba al Caballero Negro Las tomas que tenemos son muy malas Son tomas que la NASA tomó a contraluz y en las cuales prácticamente se distingue muy poco la forma final del objeto No obstante y después de efectuar este arduo estudio y llevarlo a imagen por computador para que usted pueda ver cuál es el resultante final La conclusión a la que llegamos es que el Caballero Negro tiene esta forma que os estamos mostrando Una forma extraña Una forma que pudiéramos pensar que incluso es aerodinámica Al Caballero Negro parecen observársele incluso alerones alerones de sustentación para efectuar el alabeo dentro de la atmósfera Por consiguiente podemos pensar que el objeto está diseñado no sólo para estar en el espacio sino también para entrar dentro de la atmósfera y utilizar la aerodinámica del aire También encontramos que en alguna de las imágenes incluso se ven balizas Vamos a analizar una por una todas esas imágenes y mostraros cómo hemos llegado a esa conclusión Vamos a ello La primera imagen que estáis viendo es una imagen que se tomó desde la Estación Espacial Internacional en los años 90 a finales y en la que se observa de fondo la Tierra, las nubes y en medio el Caballero Negro Es una enorme ampliación de una imagen original pero desde arriba podemos ver o se diferencian claramente las formas de este Caballero Negro y nosotros cogimos esta imagen e hicimos una réplica intentando ajustar el modelo 3D que diseñamos y curiosamente se acerca muchísimo a esa forma con lo cual podemos pensar que como punto número 1 o como primera prueba esa forma se ajusta a esta toma Vamos con otra En la siguiente toma también se observa al Caballero Negro desde la parte superior tal vez desde el Endeavor o desde la Estación Espacial Internacional en esta ocasión el objeto está girado 90 grados sobre la panza parece observarse como el reflejo del sol e incluso tiene en la parte inferior algo anexo como un satélite, una pieza no sé, no sabemos exactamente qué es eso que tiene anexo que no parece corresponder al propio Caballero Negro si nosotros cogemos la forma que diseñamos y la intentamos ajustar a la posición en la que ahí se puede ver vemos que se parece muchísimo la perfección no es absoluta porque son muy pocos los datos que tenemos no obstante la forma parece ser que se parece un montón a la que muestra tanto la toma número 1 como esta que os estamos mostrando Vamos con otra En esta ocasión se ve al Caballero Negro a contraluz como en las anteriores son muy pocos los detalles que se dejan entrever salvo un brillo en una de las partes que pudiéramos denominar alas y una especie de extrañas balizas que existen a la derecha del objeto según se está mirando si nosotros cogemos el modelo que hemos diseñado vemos que también se ajusta bastante tal vez deberíamos haber acentuado esa protuberancia superior que parece mostrar el objeto pero vemos que se ajusta bastante a sus formas vamos con otra toma en esta ocasión y es posiblemente una de las más conocidas se puede ver claramente al Caballero Negro en una posición vertical la toma fue efectuada justo en el momento en el que la Tierra se podía ver la línea del horizonte que separa el espacio de la propia Tierra y en ese espacio, en esa franja que se puede ver en tonos azules blancos y negros se fotografió esto nuevamente nosotros cogemos el modelo que hemos diseñado y lo colocamos en la misma posición que este y vemos como encaja bastante bien le advierto que no es perfecto porque es muy difícil llegar a la forma final no obstante el diseño que hemos efectuado parece adaptarse bastante a esta forma vamos con otra toma esta toma fue efectuada también a contraluz se ven al fondo las nubes de la Tierra y el objeto es totalmente oscuro en la parte inferior parece que muestra como otra protuberancia extraña que no sabemos reconocer tal vez un satélite, una pieza que ha capturado vaya usted a saber también podemos ver en la parte superior como una especie de antena o elemento que sobresale sobre este caballero negro que inicialmente no parece mostrar o formar parte del objeto si cogemos la parte que nos parece identificar al caballero negro y la adaptamos sobre el módulo que ya tenemos o sobre el diseño que hemos efectuado nuevamente vemos que encaja bastante aquí lo podéis ver y ahora vamos con la última de las tomas la toma que estáis viendo aquí es una toma que se efectuó a muy poca luz con muy poca luminosidad el zoom en todas ellas es enorme porque el objeto está a una gran distancia no obstante se averiguan o se aprecian una serie de detalles algo que parece existir en la parte delantera del objeto como una especie incluso me atrevería a decir de cabina algo que adaptamos nosotros al modelo y que como vemos parece encajar bastante bien desconocemos el objeto de esta parte para que sirven estas piezas o digamos que los elementos situados en esta ubicación pero también se adaptan bastante bien a ese modelo finalmente y como ya he dicho antes la conclusión es que el caballero negro es como estáis viendo aquí estas imágenes que os estamos mostrando vamos a hacer un poco historia del caballero negro de este objeto que algunos llaman el misterioso satélite el caballero negro digamos que tiene sus orígenes en el año 1929 he dicho bien 1929 por entonces un operador de radio noruego llamado Jorhen Hals recibió una serie de señales que él decía que solamente podían venir desde la órbita de un objeto situado en el espacio este operador pudo grabar aquellas señales estas señales que grabó fueron analizadas en el año 1973 por un escocés este escocés concretamente su nombre es Duncan Lunan analizó no sólo esta recepción sino otro tipo de grabaciones que existían sobre extraños objetos que emitían algún tipo de tren de ondas o de frecuencias del espacio esto parece muy curioso pero es que este señor no sólo llegó a la conclusión de que se trataba de un objeto situado en órbita totalmente desconocido por el tipo de señales sino que él afirmaba que el objeto podía tener 13.000 años siempre a título especulativo pero el problema se acrecenta cuando en el año 1954 tres años antes de que se lanzase el primer satélite de Sputnik bueno pues parece ser que el investigador norteamericano del fenómeno OVNI Donald Kate Hall le dan un chivatazo por parte de las fuerzas aéreas diciéndole que habían detectado una especie de satélite que orbitaba alrededor de la Tierra entre la Tierra y la Luna y que se desconocía su origen el señor Donald Kate Hall nunca pudo mostrar públicamente las pruebas solamente se limitó a contar las referencias que había recibido de alguien perteneciente a las fuerzas aéreas que le dijo o le dio este dato y que según el propio investigador era persona de confianza más allá fue la revista Time en 1960 cuando publicó directamente que las fuerzas aéreas habían detectado un llamado objeto oscuro año 1960 las fuerzas aéreas han detectado un objeto oscuro que parece emitir señales se pensaban que eran satélites espía por parte de la por entonces Unión Soviética pero lo misterioso es que en números posteriores la revista Time decidió digamos que desmentir la noticia algo muy raro sencillamente lo desmintió y dijo que no que se trataba de una pieza suelta lo que se había podido observar y escuchar una pieza suelta por parte de uno de los cohetes que se habían lanzado al espacio una excusa lo suficientemente peregrina como para que nosotros dudásemos o dudemos sobre esa extraña rectificación como ya he dicho finalmente y después de efectuar esta larga investigación llegamos a la conclusión de que el objeto tiene la forma que os hemos mostrado este es el Caballero Negro es evidente que si tiene alas de sustentación para el alabeo para trabajar dentro de la aerodinámica atmosférica si tiene balizas si tiene lo que parece ser como una especie de cabina y su forma aerodinámica parece revelar que está preparado para funcionar en medios atmosféricos sospechamos que ese objeto no es tecnología extraterrestre es tecnología de la tierra pero de esta civilización de nuestra civilización contemporánea o tal vez es un objeto que estuvo allí y se colocó hace miles y miles de años por parte de alguna otra civilización que estuvo en este planeta mucho antes que nosotros o quizás única y exclusivamente se trata de un misterioso objeto espía o secreto diseñado por una potencia los norteamericanos o los rusos que lo han situado ahí en el máximo de esos secretos y que ha sido fotografiado por aquella misión con tecnología no convencional una especie de transbordador evolucionado totalmente desconocido son muchas las teorías que se barajan desde luego y muchas las ideas que nos pueden hacer pensar de que este misterioso objeto desde luego no se trata de un módulo de un cohete abandonado y no se trata de un satélite o de cualquier tipo de elemento que se haya lanzado al espacio el misterio continúa el caballero negro espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os decimos desde mundodesconocido.es nos vemos por supuesto en el próximo videoprograma hasta pronto